Pese a las correcciones de las últimas sesiones en los títulos de Telefónica, lo cierto es que por el momento no observamos ninguna señal que nos invita al pesimismo, más bien todo lo contrario. En gráfico semanal podemos apreciar como el título de nuestra operadora se está reestructurando la alza desde la base del movimiento lateral bajista de los últimos meses, coincidiendo además con la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde el verano 2012. A día de hoy creemos más probable que intente dirigirse a la zona de resistencia de los 12,12 con 10 euros que volver a poner a prueba la zona de soporte que presenta en el entorno de los 10,85 euros.